Hola, hola chicas hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy les voy a compartir estas bellezas de blusas que les van a encantar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque están bonitas, casuales, hermosas para su día a día. O para nuestro día a día, por supuesto. Yo ahorita voy a buscar a mi hijo. Ah, este, que lo traje hace rato a la escuela, que mi hijo está en su carrera, gracias a Dios. Entonces ahorita tuvo un examen, lo vine a dejar y ahorita ya me avisó que ya salió. Bueno, pues mientras ustedes ven estas hermosuras de blusas, pues yo voy a buscar a mi peque. A mi peque que ya no es tan peque. Pero aquí voy porque no me gusta que se venga caminando. Así que yo voy a dejarlo. Y después ya él me avisa y yo ya voy a recogerlo. Así siempre lo he hecho. Pues para protegerlo un poquito. Bueno, para protegerlo mientras se pueda proteger, ¿verdad? Pero, este, sí, chicas hermosas. Así que mientras vamos a ver estos modelitos de blusas que están súper, wow, súper casuales, bonitas. Que, este, pues la verdad no funcionan para, siempre para nosotras las damitas cambiarnos de ropa. Ahora, pues todos los días, ¿verdad? Todos los días. Ay, chicas, creo que me va a dar gripa. Ahorita en la casita, gracias a Dios. Bueno, el único enfermo ahí es mi esposo que tiene gripa. Y, este, y obviamente como duermo con mi esposo, siento que me va a dar gripa. Ay, chicas hermosas. Lo peor que me puede pasar es que me dé gripa, Padre bendito. Fíjense que me acabo de, este, poner una inyección de tres. Creo que me puse la dolor neurobión, algo así. De tres, estoy confiando, estoy confiando en papá Dios prácticamente de que, de que no me dé la gripa. Pues sí, chicas, estoy confiando en papá Dios que no me dé la gripa. O no me dé muy fuerte, porque mi esposo le dio hasta como calentura, dolor del hueso. Bueno, 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 mucho, 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 mucho. Entonces ahorita yo estoy confiando que no me dé muy, muy fuerte. Pues para soportar, este, bueno, este trabajo en las tardes. Pero bueno, ahora sí que comiencen lo que dio. Decida, está súper bien. Pero, este, pero sí, chicas. Cuando, yo creo que cuando le da, este, la gripa a alguien de una, de un domicilio, de una casa, le da, pues, a todos. ¿Verdad?